presentamos en la argentina el exclusivo rotor de antenas tower cat el rotor tower cat está específicamente diseñado para el montaje en torres de antenas direccionales olvídese de trepar en su torre cada vez que desea acomodar su antena ya nunca más apuntamientos erróneos que desmejoran la calidad de su señal ahora con el rotor tower cat usted podrá posicionar su antena direccional cada vez que lo necesite tower cat con su exclusivo panel controlador le permite direccionar la antena desde la comodidad de su estudio o planta de monitoreo el panel controlador del tower cat le permite realizar ajustes suaves y exactos en sentido horizontal de tal forma que si su unidad móvil se encuentra al oeste bastará con desplazar el rotor en ese sentido y si la acción se encuentra al sur simplemente accione el controlador y haga que el tower cat apunte en esa dirección el novedoso rotor tower cat también cuenta con ajuste de elevación lo que permite elevar el horizonte para cuando su unidad móvil se encuentra mayor distancia tower cat es un sistema completo de rotor para apuntamiento de antena direccional cuenta con ajustes de rotación y ajustes de elevación sólo deberá accionar los controles desde la comodidad de su estudio para lograr un apuntamiento perfecto el rotor tower cat se ajusta virtualmente a cualquier tipo de torre o más gracias a su brazo universal el rotor puede ser anclado firmemente a cualquier tipo de estructura ya nunca más deberá subir para acomodar a sus antenas ahora usted cuenta con tower cat tower cat el único rotor del mercado que cuenta con ajuste horizontal y vertical el sistema está compuesto por el rotor tower cat el brazo universal y su panel controlador pero se ordena ahora le enviaremos sin cargo alguno para usted la extensión de conexión de 50 metros de longitud para que usted pueda conectar el tower cat al panel controlador ahora usted ya lo sabe no se pierda la oportunidad de contar con este fabuloso dispositivo tower cat apuntamiento exacto para su antena direccional ordene ya su tower cat nuestros operadores están esperando su contacto ordene ahora y recibirá el rotor tower cat con su platina de sujeción el brazo universal para el anclaje en torre el panel controlador y sin cargo adicional la extensión de conexión de 50 metros de longitud tower cat que se forman tiden alterada y arreglar la extensión del botan inferior de nuestro proponso no